Hola a todos, hoy les voy a mostrar el unboxing de estos marcadores de vinilo que son neón. Traen ocho colores y se pueden utilizar papel, piedra, cartón, metal, madera, cerámica, y se pueden utilizar papel, piedra, cartón, metal, madera, cerámica, y se pueden utilizar papel, piedra, cartón, metal, madera, cerámica, y se pueden utilizar papel, piedra, cartón, metal, madera, cerámica, y se pueden utilizar papel, piedra, cartón, galera, cerámica, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video